Música Hace unos días hice un video titulado Mini VIP le debo una explicación a sus inversores y prospectos En esta ocasión les voy a dar una continuación de este video Yo soy Héctor, les veo la manera de mejorando tu futuro Y les quiero contar por qué hayan de tener cuidado con esta bola de estafadores Bueno en este video yo les demostré que estos caballeros no están haciendo minería Desde septiembre del año pasado Perdón octubre, aquí está el último pago correspondiente al 7 de octubre del 2018 Bueno en base a que hice este video Que la información lo tomé de su página web principal No sé si ya hayan cambiado el video o no Pero al momento que hice el video Esta era la dirección, la wallet correcta Les voy a dejar en el enlace en la descripción para que entren a esta página Y ustedes mismos puedan comprobar pues lo que hacía esta empresa Lo que minó pues durante marzo a octubre del 2018 En base a ese video se dieron a la tarea de crear otro video Con otra dirección y con una supuesta prueba infalible De que yo estaba equivocado De hecho también quiero comentar que son un grupo bien organizado para atacar Hay algunos que se nota a leguas que son parte de lo mismo Que por cierto ustedes que están aquí en los comentarios Tretando, peleando Les apuesto un bitcoin que es un fraude Los espero, les dejo mi teléfono Por favor pónganse listos Un bitcoin o la cantidad que ustedes deseen perder A mí me gusta ganar dinero fácil con ustedes Con gente que es tonta o se hace tonta No tienen ni idea de que es blockchain Vamos a ver Ignorante porque el network marketing recaudó Más que un banco y un crowdfunding Y encima ganamos todos Este hombre es tonto Ok vamos a ver quien es el tonto Hector que va a perder su credibilidad como opinionista de youtube Esa es la palabra del día de anótenla Es la nueva palabra inventada por MinimVIP material documental Que no como creen que ellos tienen que ver con MinimVIP Bueno tú también te apuesto Y si no me apuesta Me están dando la razón ¿Por qué? Porque saben que es una estafa ¿Qué significa que sea un esquema Ponzi? Pongan atención Porque parece que ustedes no saben eso El esquema Ponzi Empieza pagando ¿Qué es lo que hace? Recauda el dinero de inversores Y con el que va llegando nuevo Le pagan a los viejos inversores Tienen que estar en constante crecimiento Si no es imposible que se logre pagar Aquí está el video Aquí muy claro Ok vamos a ver Sus cantidades gigantescas que están minando en un momento Les decía Pagan y llega un momento en el que es insostenible Que no van a entrar cantidad suficiente de nuevos inversores Como para poder pagar a los viejos En ese momento es cuando caen Entonces Estoy dispuesto a apostar lo que quieran Pero bueno En ese nuevo video que presentan Nos dan esta nueva dirección Que efectivamente están minando Hasta el día 27 de febrero Bueno estaban minando Bueno más bien si están minando Pero este es el día del último pago Que por cierto Lo hicieron por una cantidad Pues muy pequeña Veamos su dashboard Que es básicamente pues en vivo Lo que está sucediendo Ok tenemos este hash rate De 394 mega hashes 375 Bueno tenemos que si están trabajando Efectivamente un trabajador activo Está un rig de minería Únicamente funcionando en este momento Veamos que cantidades son las que están generando Para pagarles a todos sus usuarios Si hablamos en dólares Están generando 185 dólares Al mes más o menos Cuantos usuarios son Cuanto te tocaría a ti de ese dinero De mensualmente Si te fijas es una cantidad mínima Y esta cantidad no justifica Aquí les va una pregunta Maestros ¿Por qué me están dando de prueba? Algo que comenzó en enero A mi nada Si se fijan lo absurdo que es O sea es todo infalible Yo les dije desde octubre No están minando en aquella cuenta Y aquí en enero Es muy poco rentable Y aparte Les tengo otra prueba más Bueno antes de proceder a esa Díganme En su famoso Buy Sell VIP Que es lo que venden Y donde lo venden Y como lo puedo comprar yo Así de sencillo Ustedes dicen que generan Ganancias De que Tú les prestas el dinero Ellos compran un producto Y venden el producto Ok ¿Dónde lo venden? Quiero saberlo A ver Si no pues ¿Qué están escondiendo? O son tontos O se hacen tontos Quiero saber ¿Cuál de las dos es? Aunque a mi me parecen Que se hacen tontos Porque Se ve que son unas Personas maestras Referidores Como maestros Referidores Para ustedes El dinero no está aquí Esto es lo de menos Tenga lógica O no tenga lógica Eso no les importa Para ustedes Es el plan de compensación De hecho Ahí en mi video En los comentarios Se presenta Una persona Que también cree Contenido en YouTube Ella Y que ella es Que rubio Que bronce O quien sabe Que nivel tenga Mira Yo he visto Miles de empresas Que dicen Que están Amparadas Por leyes Te apuesto A ti Directamente A ver Vamos a ver Crece en mi palabra O crece en ti Tiene sentido Lo que haces O tiene más sentido Lo que yo digo Volviendo A la página Cuántos inversores Tendrán Mil Diez mil Más de cien mil Ok Si son más de Diez mil De estos Ciento ochenta y cinco Holas que genera Al mes Cuánto les toca Y la pregunta es O vas a recuperar Tu inversión En el periodo De sesenta meses Que supuestamente dura No tiene sentido Pero Por si fuera poco Les voy a presentar Otra página Que es muy importante Para toda persona Que mina O ha minado Como yo Les presento La página Llamada CryptoCompet Que Entre muchas cosas Te compran Monedas Exchange Minería Carteras Noticias Bueno Aquí en el apartado De minería Vienen compañías Equipos Contratos Puls de minería Calculadora Aquí en la sección De equipos En minería Les voy a decir Qué significa Cómo está ordenado Aquí puedes elegir Por qué quieres Que se Que Se ordene Puede ser Por las reviews Que tan buen Cuántas estrellas Tiene pues Por el precio Por lo que te da De hashes Que es el poder De minería El nombre De la moneda La Lo que se mina Anualmente Y en este momento Está en el periodo Que se paga De regreso Entonces Aquí nos aparece Que este Está del más Eficiente Al menos Eficiente Al parecer Este primero Pues está Promocionado Sí Promocionado Tenemos que Estos equipos Se pasan En cero días Pero sirven Para minar Esta criptodivisa Llamada VTC Ah Y aquí Está compuesto Eshes Del poder De minería La moneda Las ganancias Anuales Y Lo que El tiempo En el que Se regresa La ganancia Ok Ya entendido Eso Pues podemos Hacernos Una idea Si se fijan Pues aquí Está SC La Criptodivisa Que mina Esta compañía Pues es Ethereum Que sus siglas Son ETH Vamos a buscarlo El periodo Más Bueno El equipo Más eficiente Pues se Recupera su inversión En 336 días Mina Anualmente Más de 9000 dólares El precio Es de 8570 Tiene un Hashrate De 2160 MAH Sobre Segunda Si lo Comparamos Con lo que Está minando Que es aquí En dashboard Vamos a esperar Que abra Y tenemos Que es 394 371 Entonces Si se fijan Pues ni siquiera Están usando El equipo Más eficiente Para minar Ethereum Vamos a buscar Uno que Se ajusta Más Ok Esta Si 190 Unmine E3 190 MAH Sobre Segundo Tenemos Que en 449 Días Es cuando Se estaría Pagando Entonces Si se fijan 190 Por 2 Serían 380 Si corresponde Entonces Supongamos Que En el caso Más eficiente Para que Estén Minando Esta Cantidad Tendrían Dos Equipos De Este Que Tienen Costo De 378 Dólares Ahora Tal vez Tengan Más Carteras Minando Si las Tienen Lo reto Que las Pongan Todas 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 Porque Pues Es Absurdo Que En 449 Días Simplemente Para que Se Recupere La Inversión De Este Equipo Ahora Hay Algo Que Se Me Ha Pasado Decir Desde Aquí Volviendo A Los Payouts Cabe Mencionar Que Pues Aquí Nos Da Lo Que Se Genera Mensualmente 183 Dólares A Eso Hay Que Restarle Costos Por Ejemplo En Mi Caso Yo Personalmente Llegó Cierto Punto Cuando Estaba Minando Y El Ethereum No Había Caído Tanto Estaba De Luz Que Lo Que Estaba Generando De Ganancia Entonces Estas Personas Puede Ser Que No Estén Pagando Luz Lo Más Seguro Es Que Si Pero Si No Tienen Alguna Persona Que Le Están Pagando Para Que Estén Monitoreando Los Equipos Y O Además Que Estén Dándole Mantenimiento A Los Equipos Porque Pues Si Se Ve Una Gráfica De Todo El Minerías O De Lo Que Minan Tiene Una Tendencia Bajista Siempre Va A Ser Bajista Porque Porque Cada Vez Van Minando Menos Los Equipos Y Porque Van Minando Menos Bueno Son Varios Factores Uno De Ellos Es El Equipo Obviamente Se Va Desgastando Va Siendo Menos Eficiente Y Por Lo Tanto Va Dando Menos Capacidad Otro Más Sería Los Nuevos Mineros Pues Es La Misma Cantidad Que Está Disponible Para Minarse Pero Si Están Más Personas Pues Se Reparte Más La Recompensa Entre Todos El Tercer Aspecto Que Existe Es El Aumento En La Dificultad Es Decir Que Cada Vez Que Se Mina Un Bloque De Una Criptodivisa En Entonces El Tiempo Que Están Aquí Ando De Paga 449 Días Es Bastante Optimista Porque No Está Considiendo El Desgaste Del Equipo Ni Tampoco El Incremento En La Dificultad Que Pues Eso Haría Que Se Fueran Números Mucho Más Altos Ahora Díganme ¿A Poco Esto Para Ustedes Es Prueba Infalible Que Ellos Están Minando No Yo Creo Que Solo Me Cargo Por Decirles A Todos Los Que Apoyan A Esta Compañía Jaque Mate